Les comento que este año Almacenes Pica presenta un portafolio más variado, más competitivo, siempre incorporando nuevas categorías y modernizando las marcas. Los juguetes están al alcance de todos, desde un dólar hasta 50 dólares. Nelly Aguiar nos presenta un completo informe. Son más de 40 años que Pica Plásticos Industriales vienen produciendo una amplia gama de juguetes ecuatorianos, siendo el productor más grande del país, que este año lanza al mercado más de 180 referencias para niños y niñas de todas las edades. Este año tenemos una muñeca que se la cura, es un paciente, una muñeca que viene con un perrito que ladra y camina de verdad, una muñeca que anda en su andador. Y bueno, tenemos otras líneas como Mommy Love, tenemos líneas como Bambinos. Por otro lado, si lo pudieran enfocar, tenemos nuestros correpasillos que lo lanzamos el año pasado. Fue un éxito bajo licencias Disney y licencias genéricas hechas por nosotros. Y este año, por primera vez, estamos sacando nuestros pisos de EVA y nuestras tablas de nadar bajo la licencia Disney, siendo uno de los primeros productores de pisos de EVA y de tablas bajo esta licencia. Este año Pica se encuentra revolucionando el mundo del juguete. Travelina, la muñeca más vendida, regresa con nuevos accesorios. Tienes 17 años en el mercado, todos los años estamos intentando innovarla desde que apareció en el mercado en el año 99. Y el año pasado nosotros descubrimos que había una tendencia bastante grande hacia la tecnología. Entonces Pica no se quiso quedar atrás y decidió mezclar el juguete tradicional con la tecnología lanzando el micrófono karaoke. Que fue un éxito, fue un éxito en ventas. En el 24 de diciembre las jugueterías estaban repletas pidiendo por Travelina. Y decidimos este año no quedarnos atrás lanzando a Travelina con su guitarra karaoke. Además, Pica, apostando por el talento ecuatoriano, dio a conocer a los medios de comunicación la nueva muñeca de la presentadora Domenica Zaporiti, en versión de novia y deportista, la cual estará a la venta desde el mes de noviembre con un valor de 10 dólares. Una muñeca que representa a Domenica en todas, en algunas facetas. Esta es la primera en presentarla a los medios, a las personas, pero queremos decirles que va a haber algunas opciones y algunas versiones de Domenica en el mercado. Y estoy muy feliz de trabajar con Pica, de ser parte de la familia de Pica y comenzar este proyecto que ya lo veníamos pensando desde algunos meses atrás. Así que estoy súper emocionada por este proyecto y esperemos que nos vaya de la mejor manera. Cabe destacar que todos los productos cuentan con la garantía Pica de ser totalmente seguros y libres de metal pesado.